Cataluña Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Con mi foto entre tus manos Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde habrá caos tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Saca tu esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Porque yo no aguanto de esperarte Quédate que pronto vuelva a hablarme Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Saca tu esa idea de dejarme Porque yo no aguanto de esperarte Quédate que pronto vuelva a hablarme ¡Gracias!